En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración. Oración. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, llena de la presencia de Dios nuestro Señor, durante los días de tu vida, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre Celestial, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste el ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestras vidas y nuestros caminos, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión y con tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden que nos acerquemos a Dios. Para que siendo libres de todo engaño, hallemos al Padre Celestial en todas las cosas que hagamos y digamos, y le podamos presentar nuestras vidas y nuestras decisiones, para servirle a Él con amor a través de nuestros hermanos. Santísima Virgen María, tú que eres la que desata los nudos, te pido este día por estas intenciones en especial que tanta inquietud han traído a mi vida. Santísima Virgen María, desata el nudo de los miedos y temores que me quieran acechar, para que sea libre de inseguridades, timidez y aislamiento, y que mi vida se transforme en armonía y felicidad. Virgen de paz, también desata los nudos de la ira, la agresividad y de la violencia. Ayúdame para tener control de mis emociones y frustraciones, y corrígeme con amor para que sea una persona sensata y reflexiva, que pueda escuchar a los demás. Dame la paz y tranquilidad que necesito. Querida Madre, concédeme tu compañía en todo momento, y que tu amor permanezca en mí, y rodee todo cuanto realice en este día. También ayúdame a perdonar las ofensas que me hacen a diario, y que de igual manera puedan perdonarme por mis errores o malas acciones. Inmaculada Virgen María, la de Satanudos, intercede ante Dios nuestro Señor, para que Él bendiga nuestras vidas, y que nuestras labores diarias sean de su agrado, y den fruto en abundancia. Dulce corazón de María, desata los nudos de las enfermedades, preocupaciones y angustias que se pueden presentar, y sana nuestros cuerpos y mentes, para que gozando de buena salud, podamos alabarte con alegría. Virgen amorosa, desata en mí todo sentimiento de maldad, desamor, indiferencia e injusticia, y desde hoy ayúdame a entregar mucho amor, alegría y gozo, a todos los que me rodeen, para que mi vida y la de los demás, esté llena de armonía y felicidad. Así sea. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Eva pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.